¿Qué puedo hacer si verte me hace enloquecer? Es verdad, anhelo beber de tu miel, acércate, empápame con tu querer, ámame y tenga tu presencia en mi piel. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el consigo de tu pecho, es como beber de un manantial. Olvídate del tiempo y solo entrégate, hoy será la noche que siempre soñé. Atrévete y dame solo un beso más, cúbreme con el velo de tu desnudez. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el consigo de tu pecho, es como beber de un manantial. Y en tus besos quisiera por siempre vivir, a tu lado al lugar donde soy. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el consigo de tu pecho. Es como beber de un manantial. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el consigo de tu pecho. Es como beber de un manantial. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar, el consigo de tu pecho. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar.